Regresamos a Huaraz, a 5.240 metros de altura sobre el nevado Pastoruri. Dice, quiero verlo, estuvo Roger Mejía. Dice además que algunos no llegaron, quiero verlo también. Así que veamos esta segunda parte del informe de la semana del andinismo. Ahora tendremos esquí, snowboard y escalada en roja. Aquí el informe. Gracias por ver el video. 11 de la mañana, cielo despejado, y nosotros nos encontrábamos a 5.240 metros sobre el nivel del mar, listos para emprender la caminata rumbo al nevado Pastoruri, donde continuarían las actividades por la semana del andinismo 2011. Snowboard y esquí serían las competencias que apreciaríamos en este famoso nevado del Callejón de Huaylas. Listos y a competir. Uno a uno los participantes fueron mostrando a los asistentes que venían a hacerse del primer lugar. La oportunidad de esquiar aquí en Pastoruri, ¿no? ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás pensé que iba a esquiar aquí en Perú. No, lo importante es participar, igual que todos, todos son ganadores. Yo contento nomás de estar aquí esquiando y aprovechando este momento. De vuelta a Huaylas y a esperar hasta el día domingo en la que se daría el gran cierre a esta semana del andinismo. Nueve de la mañana y nuevamente nosotros rumbo al lugar de los hechos, el centro poblado de Huanchac. El día deportivo se inició con la competencia de Downhill. Una veintena de ansiosos participantes se alistaban a hacer el recorrido del tramo. Silbato y comienzan partiendo de a uno con intervalos de un minuto. Luego de la ardua lucha por lograr un cupo dentro de los ganadores y concluida la competencia, resultaron ganadores Sebastián Reategui en la categoría Open Dobles y Kevin Martín en la categoría Open Rígidas. Bueno, entreno bastante. Hace ya como 15 años que monto bicicleta, cross country, downhill. El nivel de Huaylas también está bueno, está fuerte. La altura para los limeños nos mata y este circuito tiene bastante pedaleada, pero está más o menos entrenado y a pedalear hasta casi el desmayo y las partes técnicas soltar todo. Paralelamente a la competición de Downhill se venía realizando la escalada en palestra, donde todos sus participantes dieron muestra de que eran unos expertos en la práctica de este deporte. Pero como en toda competición, uno tiene que ganar y en esta ocasión resultó ganador un participante del lugar. ¿Su nombre? Andrey Mata. Generalmente siempre escalo porque este es el deporte que hago y trabajo en turismo también, entonces es más fácil para mí, ¿no? Estar siempre escalando y trabajando, ¿no? Aquí no contamos con buenas estructuras para entrenar, la estructura es muy básica, muy básica y es difícil de entrenar, ¿no? Lo que, bueno, eso todo es porque este deporte no es muy común en el Perú, ¿no? Y recién está creciendo un poco. Mientras se haga este deporte y se desarrolla el turismo de paso porque viene más gente que escala y también se desarrolla la escalada en el Perú, ¿no? Y bueno, poco a poco sí vamos, muy lento, pero vamos en algo. Ya culminadas las competiciones, los organizadores se alistaron a premiar a los ganadores de cada una de las competiciones. Espero que este tipo de eventos se den continuamente y constante y parte de la municipalidad del Centro Poblado, todas las facilidades y el apoyo que se crea necesario a partir de ahora. Más bien invitarles una vez más para este tipo de actividades y su presencia de ustedes que da realce a estos eventos. Al final del día podíamos apreciar los rostros de felicidad y satisfacción de los concurrentes y participantes del evento. Solo nos queda agradecer a los organizadores, entre ellos la Municipalidad Provincial de Huaraz y a la Asociación Latinoamericana de Deportes de Aventura, ALDEA, por contribuir con la difusión de estos deportes que se vienen practicando con mayor frecuencia en nuestro país y de la misma manera contribuyen al incremento turístico de la zona. Esperamos poder regresar el próximo año a la tradicional Semana del Andinismo. En verdad es espectacular, los invito a todos a que vengan a disfrutar de este evento, ¿no? A salir de Lima, claro, conocer Huaraz, es monstruo, las lagunas en Anuco, Pastor Uri, pucha, para... Vamos a que salida de las provincias, el Perú no solamente es Lima. Vamos a consultar realmente a la organización de ALDEA para ver si es que nuestro amigo Roger Mejía verdaderamente llegó a estar a los 5.240 metros de altura del Nevado Pastor Uri. Y antes de irnos tengo que agradecer, como siempre, como siempre, a... O tengo que hablar de Te Apuesto, porque ahora usted, amigo televidente, puede ser hincha de varios equipos con Te Apuesto. Con Te Apuesto elige la cantidad de partidos y equipos que quiera apostar. También puede conocer de antemano la ganancia que puede recibir Te Apuesto, tu juego, tu pasión. Hay que apostar por Perú mañana cuando enfrente a Venezuela. También si quiere apostar el día domingo cuando se enfrente en la final de la Copa América Paraguay frente a Uruguay. Y además, agradecimiento especial, como siempre, a Creaciones Melber, La Elegancia, El Buen Vestir. Pedidos al teléfono 473-3604 o en prolongación a Marra 746, Oficina 402, La Victoria. Y ya que hoy empieza el Mundial de Volei Juvenil en nuestra capital, y por supuesto también en Trujillo, usted puede llevarse este libro. ¿Qué tiene que hacer? Escribir tan solo a prensa.enlacedeportivo.p y se puede llevar este excelente, extraordinario libro por los 100 años del voleibol en el Perú. Pero si usted además va a estar en el Gran Coliseo Chimú alentando a nuestra selección, lo único que tiene que hacer, ojo, es ver a aquellas personas que tienen un chalequito con la imagen del libro y pueden pues adquirir este ejemplar. Ya lo sabe, también lo puede encontrar en el Coliseo Eduardo Divos. Así que, hoy alentar al volei, mañana alentemos al fútbol. Como siempre, todo sea por nuestro Perú. Nos encontramos nuevamente el día lunes. Cuídense. Chau. Juega te apuesto. Te apuesto que te va a gustar.